Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a jugar este juego, un turnet, como será, play, server, single player y aquí elijo, bueno, la mapa, este, normal, no, quiero normal, y ya está. Ese juego, la primera vez que juegué, bueno, parecía mucho a Minecraft, la verdad. Bueno, o sea, ya puedo correr, puedo agachar, no, así sí se puede agachar. Puedo golpear. Ese saludo. Un error de textura. O agua. Allá puedes encontrar zombies. Si quieres descargar en la descripción del vídeo, es gratis, está en Steam. Y abajo a la izquierda pone la vida, el hambre, el aceto. Ni puta idea, la energía para correr y la respiración. También aquí puedes ver, eso es mi personaje. La verdad es que es un juego así, que ya no me gusta tanto, pero bueno, en su tiempo sí, la verdad. Vale. Ehm. ¿Eso es el agua o es un error de textura? Esto sí es el agua. Vale. Vale. Puedo nadar. La respiración. La respiración, ¿no? Y, ehh, esto es mi puta idea, que quiere decir. El verde. El sol. Bueno. Bueno. Minecraft. Es, ehh. Es, ehh. Es, ehh. Es, ehh. Más juego así, cuadrado. Aquí no. Aquí, va. Es un poco complicado jugar este juego, porque delante mía tengo una tableta gráfica. Y, ehh. Cuándo vos. Y, ehh. Y, ehh. Y, ehh. Y bueno. Sí, enseñadme un poco en un toolnet. Y, ehh. Y, ehh. Y, ehh. Y, ehh. Y bueno. Un mini video así. Enseñadme un poco en un toolnet. Y, ehh. Y, bueno. Eso es todo, suscríbete, punto de нос y comparte, comente. Si quieres jugar ehh. Puedes jugarlo, es gratis, no tienes que pagar nada Y bueno Seguiré jugando un poco así Para vivir los mejores momentos Mira aquí, entrando Bueno, adiós